El comediante Eduardo Manzano busca un productor de televisión que quiera hacer la bioserie del programa Los Polivoces, que durante 6 años, de 1971 a 1976, protagonizó junto con Enrique Cuenca, época en la que crearon más de 40 personajes, nunca tuvimos rivalidad en los 6 años que estuvimos juntos grabando el programa Unitario, el artista de 80 años quien ahora forma parte del elenco de una familia de 10, donde hace el personaje del abuelo Arnaldo López, insistió en la buena relación que llevaba con su compañero de fórmula, Enrique y yo, nos llevábamos como hermanos, aunque no lo éramos de sangre. Siempre hubo un cariño limpio, de respeto y lleno de armonía, entre nosotros dos, Bronco también le entra a las bioseries Eduardo. Manzano, aprovechó para aclarar que al morir Enrique Cuenca hace 18 años, no hubo necesidad de hacer las paces porque eso fue mentira, todo fue inventado, no sé con qué afán, yo creo que era para separarnos como dueto, nunca, lo lograron, porque siempre fuimos bien queridos, también confió que, dominamos siempre los egos porque cada uno de nosotros teníamos nuestro talento, dotes y hasta limitaciones, Eduardo Manzano, sentado en un sillón, esperando su llamado para grabar una familia de 10 agregó, Para mi bioserie, hay mucha tela de donde cortar, ojalá, se me haga, definitivamente si es uno de mis sueños. A concretar, reconoció y recordó algunos de los personajes que creó al lado de Cuenca, como el policía y convictos. Chano y Chón, Don Laureano y Doña Paz, el ropo, la pistola de León, los hermanos Lelos, El Pinakeiti, Farazú a 2 grados, Mostachón y el Guash, y Don Teofilito, Agallón Mafafas y Juan Garrison, Gordolfo Gelatino y su mamá Doña Naborita Gelatino, Kid Descontón, el Zopilote Vengador, y Don Chupe, el Maestro y el Saltamontes, Acelerino y su papá Paciflorino, El Púas y el Molacho, Don Toque, y el Kilobatito, Ignacia Trelles, Lanacha, Armándaro Valle de Bravo, Señor, Vallito Irmer y Pompis.